Global Omnium te acerca la noticia medioambiental del día. El 22 de mayo celebramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Un día dedicado a reconstruir, construir y reconocer la biodiversidad que nos rodea. Un día dedicado a todas aquellas especies que se encuentran en peligro de restricción y a mimar nuestro planeta. Es un día en el que queremos tener muy en cuenta todas esas medidas que se han puesto en marcha gracias a la Agenda 2030 y con un objetivo, revertir la pérdida de la naturaleza de aquí a 2015. Tenemos también que celebrar que este día tiene que estar relacionado con esta llegada de lluvias que tanta asfalta nos hacía a la península. Así que, Día de la Biodiversidad, 22 de mayo. Global Omnium te ha ofrecido la noticia medioambiental del día.